¿Cuál ha sido el mayor desafío que te has encontrado en este camino? ¿De trabajar en una fundación? Bueno, en realidad hace poquito que estoy en la fundación y no es por desprestigiar, pero he tenido trabajos más difíciles, como por ejemplo, te comentaba antes fuera de cámara que trabajé en CAF, que es un banco de desarrollo, tenía que viajar por toda América Latina, desde Buenos Aires a todos lados, toda la semana y eso te hacía, no solamente en el cuerpo, sino en la familia, poder generar equilibrios que muchas veces son difíciles de realizar. Alguna vez tuve las horas a la semana y eso, entonces, bueno, toda la parte política, la pelea, estar en una lista, perder las elecciones, ganarlas, etcétera, son también desafíos interesantes. Y tuve un desafío también cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, que lo comenté en la charla, que me presenté una beca porque tenía ganas de estudiar afuera y no sabía inglés. Entonces, bueno, y dije, bueno, voy a estudiar, estudié, 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 me maté 3, 4 meses para rendir el examen. Me fue pésimo, obviamente. Y dije, bueno, listo, ya no, chau, beca. Claro. Y bueno, no sé, tuve suerte, me eligieron igual y me fui 4, 5 meses antes de Estados Unidos a estudiar y, o sea, metido en la cultura, en un lugar donde nadie hablaba castellano, entonces ahí pudo aprender. Pero después el hecho de ir a una universidad norteamericana con chicos de Estados Unidos que hablaban rápido, con buena presión, con modismo, con vocabulario, yo siempre estaba ahí, pero eso fue un desafío también lindo que lo fortalece. Claro, el desafío del idioma es uno de los más importantes de cuando la gente emigra, ¿no? Especialmente cuando no tenés oído. Y cuando venís de Buenos Aires, que en Buenos Aires no estudiamos mucho inglés. Digo, más Venezuela, más los países del centro para arriba, el inglés es algo más común. Hasta en el vocabulario. Ustedes dicen parquear el auto. No sé, parquear, no, es estacionar. Bueno, hay un, era más fácil para ustedes en algún momento, no hoy, pero de Venezuela hice vacaciones a Miami, que capaz que a las islas en Venezuela. Bueno, nosotros para irnos a Miami son 10 horas. Es un montón, claro, ustedes están en el último lugar de... De Buenos Aires a toda América Latina es lejos. Es lejos. Desde acá ir a cualquier otro lugar es lejos. A ver, cuando te he preguntado por lo de la fundación, es porque la labor de una fundación es cuesta arriba. En Argentina, en Chile, en Venezuela, en todos los lugares. ¿Cómo tú haces para conjugar tu parte de politólogo con tu función como... No, bueno, tiene mucho que ver, porque cuando me hice cargo de la fundación generamos cuatro ejes estratégicos. La fundación históricamente del Banco Ciudad hacía cuestiones que tenían más que ver con el arte. Es muy conocida en cuestiones de ayudar a museos, al Teatro Colón. Bueno, cuestiones en la Ciudad de Buenos Aires que son muy importantes. Entonces le pusimos otros desafíos. Cuestiones que tenían que ver con el desarrollo y la innovación, fortalecimiento institucional e inclusión social y deportiva. Entonces un poco mi, quizás, especialización en temas de políticas públicas las pude trasladar al trabajo del día a día de la fundación y equilibrar un poco la parte profesional con el día a día de un trabajo. Pero ese es un desafío que tenés en todos los trabajos. Entonces, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar en un lugar donde puedo generar esa compatibilización. Háblame de las ciudades inteligentes. ¿Qué es esto? Bueno, hoy las ciudades inteligentes es un concepto que ya hace varios años que se viene desarrollando, que usan no solamente la tecnología, sino los datos para hacer que las ciudades sean más vivibles. Bueno, ahora está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, pero ha pasado en otros países con anterioridad, que vos sabés con el celular a qué hora viene el colectivo, cuánto tarda, etc. Por ejemplo, o cómo es para utilizar los datos para saber si en un momento un espacio público va a tener más gente, menos gente, o cómo podés hacer eso por medio de sensorización en distintos lugares, las escuelas, las canchas de fútbol, distintos lugares donde el espacio público es muy concurrido. O sea, estar atento a cuestiones que pueden pasar y estar prevenidos. Todo eso, las ciudades inteligentes, el concepto de ciudades inteligentes tiene mucho que ver con cómo utilizar los datos para poder mejorar la calidad de vida de la gente y ponerse un paso adelante de los problemas que pueden surgir en cualquier aglomeración grande como la Ciudad de Buenos Aires u otra del mundo. Que además es una ciudad en donde el ritmo de vida también es... El ritmo de vida es muy grande. Nosotros somos 200 kilómetros cuadrados y en esos 200 kilómetros cuadrados viven casi 3 millones de personas, pero durante el día hay 6 millones. Los subtes, los taxis, Uber, los autos... Todo, cómo podés hacer para que se le haga a la gente la vida un poco más fácil. Y el concepto este de ciudad inteligente apunta hacia aquí.